En la mañana del miércoles se dio un hecho curioso y lamentable sobre todo para la propietaria de un vehículo en Punta del Este cuando un árbol se le cayó encima al vehículo. Estamos hablando de que esto ocurrió en la avenida Roosevelt y bueno, afortunadamente la mujer se había bajado hacia un rato si no estábamos hablando de otro hecho. Las pérdidas en el vehículo, ustedes las pueden ver, las documentan las imágenes que son elocuentes. Esto ocurre en una mañana donde el viento ya no soplaba tan fuerte en el este pero hay que hacer referencia a lo que fueron las ráfagas de anoche que sí pueden haber generado que esto terminara de la manera que les estamos contando en este informe. Algunas de las situaciones que han ocurrido en el departamento de Maldonado producto de los intensos vientos que incluso estaban anunciados y advertidos desde hacía algunas horas. Desde Canal 11 de Punta del Este informamos Eduardo Batista con las imágenes de Atilio Diciot para el Centro Monte Carlo de Noticias.